Nos vamos a la costa oeste, perdón, a la costa este de Estados Unidos, a Rhode Island, para ver una neblina increíble que tapó absolutamente todo. Miren lo que es esto, la niebla tapando los edificios en Rhode Island. No se ve nada, apenas la cúpula de alguno de ellos y mirá, acá ya directamente... Esto parece una toma, digamos, de un avión surcando por encima de las nubes, pero no lo es. Todo eso que ven ahí es niebla que cubrió toda la ciudad. Y ahora lo vamos a ver un poquito mejor cuando empieza a movilizarse la cámara y descubramos que solo se ven las terrazas y las cúpulas de algunos edificios.